Hoy en la casa de Sino, hoy en la casa de Sino, que hayan un sueño, soy Sino, 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 soy Sino ¡Oh, no! ¡Solecito! 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 ¡Alegarán tus ojitos! ¡Solecito! ¡Solecito! ¡Ven a un siguiente día! ¡Solecito! ¡Solecito! ¡Oh, no! ¡Solecito! 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 ¡Ven a un corazón! ¡Solecito! ¡Alegarán tus ojitos! ¡Alegarán tus ojitos! ¡Alegarán tus ojitos! ¡Solecito! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!